Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz día martes de andar aquí en Ross. ¿Qué les platico? Ayer no vine a trabajar porque mi niña ha estado un poquito enferma, así que me tomé el día libre para estar con ella y llevarla al doctor. Les quería platicar que esta semana se rebajó todo el departamento de los hombres. Ando en la sección de mujeres porque ya saben que no tenemos remedio. Nos encanta venir a ver qué es lo que tienen. Ahorita vamos a revisar qué tienen en rebaja con los hombres, ¿ok? Vean, $30 por estos de la marca Kies, son en tamaño 7,5. Aquí tienen chanclitas de $35 de la marca Michael Kors, toda plástica. ¿Y estos qué son? Se sienten que están comodísimos, o se miran que están comodísimos. Es American Exchange de $15. Y sí, mis amigas, súper cómodos. Estos parece que ya se los enseñé la vez pasada, ¿verdad? En tamaño 7 de la marca Sperry, plateaditos y salen en $30. Vean estas chanclitas de Birkenstock que encontré aquí en tamaño 7, $50. Esta marca no la había mirado por aquí antes. Sketchers, sin cinta, que salen en el bajo precio de $25. Súper cómodos. Ya ven que Sketchers me encanta a mí. A ver, algo con mucho, pero mucho brillo. Atalina, en $15. Son así. Muy bonito el color, ¿verdad? Estos de la marca Diva también se me hicieron preciosos. Son en tamaño 7 y son de $18. Vean estos huellos tan hermosos. U.S. Polo, en $20. Todo negro, sin cinta. Este es para 7W, o sea, para pie un poquito anchito. Y a ver, ¿qué más tienen aquí? $35. En tamaño 6,5 de la marca Diva. En 7,5 de $25. Marca GBG. Son así. Y aquí tenemos otros. Vean, tienen brillitos en la parte de enfrente. Salen en $100. Pues, ¿qué son? P448. Y son de $100. Tienen esta sección así. Y esto que dice ahí. También esta marca nunca la había mirado por aquí. Estos con moradito. De la marca Katie. Y en $27. Vean los pantuflitos tan hermosos que me encontré aquí. De la marca Juicy Couture. En tamaño 7. Salen por $12. ¡Qué bonitos, ¿verdad? Con sus muñitos. Me encantaron. Tenemos los Crocs. En tamaño 8. Y salen por $20. En azul con rojo. Tom's. En rosadito. $25 dólares. En tamaño 8. Y estos son así de la parte trasera. Estos Náutica también llegaron. Hace unos guillitas para atrás. Vean cómo tienen florecitas en la parte de abajo. Son en tamaño 8. Y son de $20 dólares. Son de la marca Náutica. Están bonitos, ¿no? Como que hace que resalte el zapatito. No sé. Muy bonitos. Aquí tienen otros Tom's. Así. De $20 dólares. Muy bellos. Y están estos. Ya rebajados de $18 a solamente $8 dólares. Y son London Fog. Parece que tienen mucho Tom el día de hoy. Otros de $20 dólares. Tienen unas palmitas ahí. Tamaño 8. Igual. Y a ver estos. Muy brillositos. Y son todos plásticos. Son Olivia Miller. De $10 dólares. Pero vean todo eso. Qué bonitos, ¿verdad? Y Adidas, me imagino. En tamaño 8. $30 dólares. Miren los colchones, los zapatos. Nike. En $55. Y son tamaño 8. Son así de la parte trasera. Muy bellos los zapatitos también. Se llenó de mochilitas para la escuela, mis amigas. A ver este sombrerito muy bonito. Sale en $8 dólares. Y la marca es esta. Qué bonita, ¿verdad? Tienen mucha, pero mucha mochilita. Ahí veo algunas Tommy's en la parte trasera. Pero creo que son las que ya, sí. Las hemos mirado allá. De $35 dólares. Stimadden. Que sale en $33. Vean esa hermosura. De Puma. Estas salen en $20 dólares. Y ahí la tienen también así. Y me imagino que va a ser el mismo precio de $20 dólares. Sí. Sí lo es. Tommy Roja. Que también ya la hemos mirado. Un $35. Vean nada más el tiradero de cosas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me desespero. Aquí tenemos otra. Estas son las Seven Traces. Que habían llegado hace tiempo. Súper grandes. De $35 dólares. Vean. Tommy así. Material a lo que les digo yo que es a Lonarito. Estas salen $37 dólares. Y solamente tiene su nombrecito ahí al frente. Y la tienen así también. Pero todas estas creo que ya las hemos mirado. Esa está hermosa. Con las banderitas. A ver. Y es tamaño escolar, ¿ok? Salen $37 dólares. Y vean estas hermosuras de la marca Juicy Couture. También una tamaño escolar. Estas. No me acuerdo en cuánto. Oh, ahí está. $30 dólares, mis amigas. Es lo que cuesta. Qué bonita, ¿verdad? Me encanta. Este Madden. Súper grande también. Que sale en el bajo precio de $37 dólares. Pero vean el tamaño de ella. También viene siendo tamaño como escolar. Alguien dejó estas aquí en el lugar equivocado. Porque estas deben de estar amarradas. Son de $90 dólares. Correa amplia. Es una Michael Kors con su cadenita. Doble compartimento ahí. Otra. Que es así en rosadito. Y sale de $80 dólares. Esta era de $228 original. Qué bonitas. Me las llevo para dárselas al frente. Que las amarren. Porque si no van a volar, mis amigas. Vuelan. Una guía. Qué bonita esta. Sale en $35 dólares. Correa amplia. Y me encanta que tiene que es escrito en todas partes. Vean estas de Steve Maren. $20 dólares por esta. En cafecito. Y aquí tienen esta otra que sale en $30 dólares. Esta solamente tiene un compartimento ahí dentro. Bueno, son dos compartimentos. Y esta ya sale en tarjetero ahí. Y así. Muy, pero muy hermosa. Ok, mis amigas. Vámonos a las rebajas que hicieron en la sección de hombres. Porque aquí nada más andamos mirando lo que nos gusta. Y hay muchas rebajas en la sección de hombres. Ok, vamos a echarle un vistazo a los zapatitos primero. A ver si miramos que algo rebajó. Como quien dice vengo a ciegas aquí también porque ya saben que no trabajé. $55 dólares por estos de la marca Nike. Ay, ay, ay. Quiere gritar la alarma. Están muy bonitos. Pero vamos a dejarlos ahí. Estos pumas están hermosos. Son de $40 dólares. Pero hasta ahorita no he encontrado ninguno rebajado. Vean de botita. Se me figura que son como para trabajar, mis amigas. Están muy, pero muy bonitos. De $30 dólares. Easy Spirit en tamaño 8. Tienen muchísimos zapatos. $25 dólares. ¿Son adidas? Parece que sí son adidas. Vean. Por $25 dólares. Súper baratísimos en tamaño 8. Sí son esos. Dicen men's. $25 dólares. Y yo creo que sí porque no les veo el precio en la parte de abajo. Pero sí. Se me hace que están baratísimos. Tienen otros de la marca Fila en tamaño 8 de $20 dólares. También, mis amigas. Muy, pero muy baratos. $30 dólares Puma en tamaño 8. Oigan, ya se nos olvidó que andamos buscando rebajas, ¿verdad? Ando muy campante yo enseñándoles todo lo nuevo. Es que hay tantas cosas bonitas. Estos son de $55 dólares y son Nikes. Parece que dice Zoom. Otros Nikes. Aquí un poquito diferentes. Igual de la misma marca en $55 dólares. Y son tamaño 7. Ok. En zapatos ya revisé. Y parece que no tienen mucho rebajado, mis amigas. Así que vamos a mirar. En ropa lo que rebajó, ¿ok? De la marca Buffalo. Era de $9. La tienen por $7. Muy pequeña la rebaja. Aquí está esta. Que era de $12. Lo tienen por $8.50. A ver, la del pescadito este. Que sale en $17. La tienen por $12. Vean, otra. Con sus florecitas por toda la camisa. $8.50. También era de $12. Aquí tienen una puma. Esta sale en $7. Original era de $13. Y es así de la parte trasera. De los X-Files. Ay, como me encantaba mirar este show. Esta es de $5.50. Original era de $8. La misma cosa. Vamos a pasarnos unas cuantas. $5 dólares por esta. Todo esto es en tamaño mediano, ¿ok? Primitive en tamaño mediano. Por $7.50. Original era de $11. Una con hongo. Y está rota. No sé si será así el estilo. Pero este. Yo pienso que sí. Porque el hongo también está roto. $4 dólares. Otra puma. Muy colorida. En $5 dólares. Esta era de $11. Es así. Y así de la parte trasera. Champion. En $9 dólares. Y esta creo que va a ser una camisa más grande. Es 2X. Es así. Nautica. En $10 dólares. Original esta era de $15. Nos pasamos unas. $10 dólares por esta. Original era de $15 también. Abercrombie & Fitch es la marca. Esta con barquitos en $9 dólares. Original era de $13. IZOD. En $7.50. Y esta tiene botellitas. Ralph Lauren. De $30. Original esta era de $40. Es así. $8.50 por esta. Mucha camiseta. Mis amigas. Esta es de la marca IZOD. En $9 dólares. $9 dólares por esta. También marca que no es reconocida. Una seca. De $10 dólares. Original esta era de $15. Airposto. Que sale en $7 dólares. A ver. Vamos a mirar pantalones. Camisetas. Hay mucha. Y una que otra de marca. Aquí hay una náutica. En tamaño mediano. Y sale en $15 dólares. Original esta era de $20. Así que ya. Una buena rebajadita. Calvin. Que es así. Y sale en $20 dólares. Original esta era de $25. Así que ya. $5 dólares mis amigas. Aquí tienen un pantaloncito. En tamaño $38. Quiero decir. Dejen reviso que sí sea. Sí. $38. $32. De la marca. Michael Kors. Era de $30. Lo tienen por $20. Y es así el pantaloncito. Muy bonito. Dice que es stretch. Todo negro. TK NY. Este está todo mal colgado. Era de $20. Lo tienen por $15. Y el tamaño es $38. $32 también. En tamaño $36. Tienen este que es $36. $30. Michael Kors. Igual $30. Lo tienen por $20 ya. Y es así. Este también mis amigas. Dice que es stretch. Frayed denim. En solamente $13. Así. Pero se le pega mucho la pelusa. Como pueden ver. Otro de la marca Michael Kors. Parece que tienen bastante Calvin. De $38.30. Ah pero este está a precio regular. Que está raro. Vean. Aquí tiene un precio. Y aquí tiene otro. Este es de $30. Este es de $35. Así que quiero este. Creo que este es el precio equivocado. Otro de Michael Kors. Hay bastante de Michael Kors el día de hoy. Chorecitos. A ver. Vámonos a la sección esta. Que está menos apretada. Aquí tienen chorecito Calvin. Que es así. En tamaño $30. Era de $27. Lo tienen por $17. Esta es de solamente $10. Otros pantaloncitos. En solamente $10. Y otros en $9. La marca de estos es esta. Jackson Drex. Estos $29.32 en $13. Original eran de $20. Y la marca es Levi's. La parte de abajo es así. Así que no son skinny. Mucho chorecito mis amigas. Ya saben si sus esposos son de algún tamaño. Déjenme saber. Y yo les enseño lo que encuentre en rebaja aquí. Es la forma más fácil de encontrarle ropa. En estos cargo de la marca Lee. En solamente $13. Original eran de $17. Qué bonito. ¿Verdad? Bueno mis amigas. Nos vamos. Igual con las camisetas. Si quieren que les busque cierta talla. Todo lo que es de marca. Díganme. Y así le hacemos. Es mucho más fácil. Que andarles enseñando todo aquí. $20. Vean. Otros MyBook Horse. Y estos son en tamaño $32.30. Ok. Hasta la próxima amigas. Adiós. Adiós.